La talentosa actriz mexicana, Ana de la Reguera, es una de las famosas más admiradas de las pantallas chica y grande por su naturalidad y gran belleza. Son pocas las fotografías que perduran hasta hoy de cuando Ana era muy joven, y fue en esta ocasión que la guapa actriz se animó a revivir viejos momentos al lado de sus fans. En su cuenta de Instagram, Ana compartió una fotografía de cuando tenía 17 años, sin embargo, sus fans inmediatamente se dieron cuenta de que lució irreconocible, pues su cara fina y alargada de hoy no corresponde a la de la foto, en la que luce un rostro más bien redondo. Ana acompaña la foto con un fragmento de la famosa canción de Los Ángeles Azulés. Aunque la mayoría de los internautas señalaron que se veía muy bonita, no faltó quien evidenciara la diferencia, estabas gordita, si no somos feos, nos hace falta dinero jajaja, y, lo bueno has mejorado cañón con el tiempo estás más bonita ahora, sí. Aunque se haya hecho su, manita de gato, no cabe duda de que Ana de la Reguera se ve más guapa conforme pasan los años. Además, la admirada Jarocha le da un plus a su belleza con su talento en la actuación y los mensajes de conciencia social que difunde en sus redes. Ana de la Reguera tiene hasta el momento 863.230 seguidores, y crecen día con día, pues el material que comparte en su red social permite que todos conozcan lo que hace día a día. Además, de vez en cuando consiente a sus fans con sensuales fotos. Con información del dictamen e Instagram, arroba a de la Reguera. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!